¡Muy bienvenido a mi canal de YouTube! Hoy como podéis ver es un frío brutal y mirad quién está aquí echándome humo. Espera que me dé más frío todavía. Mi compañera Fiel. ¿Cómo estás? ¡Helada! Está haciendo frío, ¿verdad? El coche que tenemos ahora nos dice que tenemos 3 grados de frío. Así que hoy vamos a hacer una carrera cortita de 10 kilómetros, porque queremos también probar un nuevo equipo que nos ha llegado, que es el cinturón Lourdes. Y sí, lo máximo que puedo hacer es ponerlo aquí porque tengo demasiado frío y lo más seguro es que cuando tengo mucho frío no lo veáis. Así que voy a tratar de grabar y ver cómo funciona, ¿vale? Para que ustedes también lo puedan ver y decidan si lo pueden comprar o no. Así que 10 kilómetros por la montaña hacia el pantano del Foch. No es montaña, es un pantano. Y vamos a probar el cinturón Lourdes Evo Loop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí subiendo una cuesta. Ahora seguimos subiendo una cuesta, pero es terreno menos pedregoso. Es una piedra directamente, ¿vale? Entonces con lo cual no es tan difícil. Y se comporta bastante bien todavía. O sea, si podéis ver, estoy... Voy a acelerar un poco aquí la velocidad para que lo veáis. Y se mueve prácticamente nada. Los palos que estoy utilizando son los palos Lecky Micro Trail, ¿vale? Y la verdad que lo sujeta, pero muy, muy, muy bien. Además, hay que añadir que el mismo cinturón tiene esas comas elásticas, ¿vale? Que hace que se sujeten mejor. Y el poco peso del cinturón más el poco peso de los palos hacen que sea perfecta la combinación para no agregar más peso de lo que queremos. Música Cinturón. Lourbel. Evolub. La verdad que ha sido un cinturón bastante bueno. Me ha encantado realmente cómo ha funcionado. No se me han movido para nada los palos. Una cuestión que es bastante importante cuando estás llevando este tipo de cinturón. Pero, 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 como toda cosa buena que tiene, también tiene sus cosas malas. Y una de las cosas malas que tiene este cinturón es que realmente tiene seis bolsillos practicables, pero de los cuales dos de ellos que es donde están estas gomas no son practicables. No son practicables porque la abertura de los mismos son bastante pequeños. Entonces, bueno, ¿qué podrías poner? Una llave al igual o podrías poner un gel al igual, pero luego la... Sería bastante complicado para poder entrar, ¿vale? Porque está justamente pillado por la costura que está justamente en la mitad. Cosa importante. Tampoco se puede meter un soft flash ni siquiera de 250 mililitros. Cuestión que es bastante chungo para mí, por lo menos, porque yo siempre necesito llevarme por lo menos un soft flash de 250 mililitros. Ya no uno de 500 mililitros porque prácticamente no hay ningún cinturón ahora mismo en el mercado que aguante uno de 500 mililitros y que sostenga ese rebote. Pero uno de 250 mililitros, la verdad es que es bastante fácil de llevar y, bueno, para una salida de 10 kilómetros está bastante bien. Pues esto no lo tiene. O sea, si no le quitas alguna de estas costuras, por lo menos, costuras que ya tienen el mismo cinturón para los bolsillos, pues no podrás meter un soft flash. Aquí solamente puedes meter un móvil y, como máximo, geles y barritas y poco más. Un cinturón que está hecho de poliamida y elastine bastante, bastante stretchy. O sea, si vemos, esto se puede estirar bastante. O sea, con lo cual yo he comprado la SM y tengo una talla 31 de pantalón, ¿vale? Me queda bastante flaco. Y la verdad que me queda bastante, bastante bien. Pero sobre este cinturón es muy transpirable. Tiene seis bolsillos, pero de los cuales realmente cuatro son los que son bastante practicables. Tiene también para llevar porta dorsales, que esto es muy importante también, porque la mayoría de los cinturones no llevan porta dorsales. Ha resistido bastante las pruebas de peso llevando los palos y llevando a la misma vez el móvil. O sea, la verdad es que no se ha movido nada y no se ha descocido por ningún lado. Cuestión que sí pasó cuando nos compramos el Salomon, que a la primera de ponerlo hizo... O sea, ya sentías ya como se estiraba y como se estaba rompiendo. Daba un poco de miedo. O sea, quedo bastante contento con esto también. Es verdad que hay que probarlo mucho más. Solamente hemos tenido una salida, hemos hecho 12 kilómetros con él. Pero para primeras impresiones yo me quedaría con él, excepto por esa parte de los bolsillos. También he visto en Amazon donde hay gente que comenta que ha quitado de alguna de las costuras el hilo y con lo cual ha tenido mucho más espacio. Bueno señores, cinturón Lurber, espero que os haya gustado como hemos hecho las pruebas y espero que os haya servido de ejemplo para la próxima vez que se quieran comprar un cinturón. Me ha gustado mucho, creo que lo voy a seguir utilizando para mis salidas y seguramente para alguna carrera. Así que cinturón Lurber Evo Loop 2018 ha pasado la prueba en Pepe. Nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado este review y si os gustó por favor darle a like, suscribíos y mandarme un comentario para que sepamos si os está gustando y así podamos romper el antonismo de YouTube. Os quiero mucho, nos vemos en el próximo capítulo y recordad, la montaña está allá afuera y no en el santo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!